Saludos, soy Limari Santiago, música, compositora, guitarrista, y durante el día de hoy voy a estar dándole un pequeño tutorial sobre el Opus 35, el ejercicio número 1 por Fernando Sol. Este ejercicio pueden descargarlo utilizando el enlace en la descripción. Este ejercicio sencillo y melódico fue compuesto alrededor de 1828 cuando Fernando Sol se establece en París para vivir una vida más tranquila como maestro. Su enfoque va a las necesidades de los estudiantes. Es sencillo para la mano izquierda porque es en primera posición. Los acordes fundamentales son Do mayor, Fa mayor, Re menor y Sol mayor. La mano derecha hay que pensarlo un poquito más en términos de arpegio y evitar el cruce de dedos. Y las frases melódicas son de cuatro compases. En los compases 1 y 2, la digitación que utilicé fue M, I, M, A en la cuerda número 1, M, A, luego la M en la segunda cuerda y la I en la tercera cuerda. En los compases 3 y 4, la digitación que utilicé fue I, A, en la segunda cuerda M, A. En el compás número 4, tengo pulgar I en las primeras dos notas, en la cuerda 3 y 2, luego tengo M en la segunda cuerda, I en la tercera cuerda y P en la cuarta cuerda. En el compás número 8, hay dos formas de hacerlo. La primera forma es pensando en arpegio. Empezaría utilizando el dedo 3 en la nota 2 de la segunda cuerda, Sol, la tercera cuerda con el dedo M, Mi, cuarta cuerda, con el dedo I y pulgar en 2, que es la quinta cuerda. La segunda forma para hacer este compás es utilizando M en la segunda cuerda y en la tercera cuerda. Y luego utilizar el dedo pulgar para la cuarta cuerda y la quinta cuerda. De los compases 9 al 23 es más sencillo para la mano derecha porque lo que vas a estar haciendo es tocar, dependiendo de la nota, P y M simultáneamente, luego I. Continuamos con la mano izquierda, los compases 25 y 26. Comienza el compás 25 con la nota 2, segunda cuerda, primer traste. Utiliza el dedo I. Esa nota 2 se repite en el tercer tiempo de ese compás y en el compás 26 se repite en el tercer tiempo. Recomiendo no sueltarlo cuando vas a hacer la transición del compás 25 al 26. Porque si lo sueltas, te arriesga que cuando vayas a hacer el cambio, falles la primera nota del compás 26. En cambio, si no lo sueltas, la transición es más fluida y más musical. Aquí el ejemplo. Aunque por lo general las transiciones en este estudio son sencillos, puedes aprovechar los silencios en algunas secciones del estudio para preparar la posición de la mano izquierda de un compás al otro. Por ejemplo, por ejemplo, del compás 16 al 17. En el compás 16, la mano izquierda toca por dos tiempos una nota blanca, la sol. Y luego tienen un silencio de blanca. La mano derecha se mantiene tocando en negra la nota sol, pero por dos tiempos tienes la mano izquierda libre. Puedes aprovechar ese silencio para prepararte y tocar las primeras dos notas que están en el compás 17. Por ejemplo, continuamos ahora hablando un poquito sobre la musicalidad de este estudio. Lo primero que hay que enfatizar es la duración de la nota. Empezamos este ejercicio con la nota 2 en la quinta cuerda, redonda, ligada a una blanca con puntillo. O sea, tienes el primer compás, los cuatro tiempos, 2 sonando, y eso continúa al segundo compás con la blanca sonando tres tiempos. En total, siete tiempos. Al principio, si uno lo está practicando bien lento, es normal que mientras empieces a tocarlo, pues el sonido se vaya apagando y la nota no suene hasta, ¿verdad?, lo que tiene que durar, los siete tiempos. Pero según le va subiendo la velocidad al estudio, pues sí, debería de sonar los siete tiempos. Otro detalle importante de este estudio son en los compases del 9 al 23, en donde debes de tocar la nota sol más bajito en volumen que la melodía, porque la nota sol es una nota acompañante. Y especialmente cuando uno está empezando a tocar la guitarra, es muy fácil tocar la melodía y el acompañante al mismo volumen, cuando en verdad la melodía debería de sonar más duro, ¿verdad?, en volumen, que las notas acompañantes. Ejemplo. ¡Gracias! 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 Para finalizar este tutorial, ¿verdad?, este, recomiendo, y es algo que voy a decir en los diversos tutoriales que voy a estar haciendo más adelante, tocar la melodía aparte y familiarizarte con ella. En este caso, la melodía está en la voz superior. Si te gustó este tutorial, destruye el botón de like, suscríbete y comparte con tus amigos. Nos vemos la semana que viene.